Se llevó a cabo la entrega de becas Capacitate por parte del Instituto Michoacano de la Juventud, el cual consta de insumos escolares. Este apoyo se entrega a jóvenes para que puedan seguir contribuyendo a la sociedad de una manera muy responsable. Además, se creó el programa Poder Joven, el cual se busca que participen los 113 municipios del estado. De primera parte se invertirán 280 mil pesos para equipar centros de poder joven que se encuentran en las ciudades de Morelia, Huetamo, Apatzingán y Briseñas. Por su parte, Silvana Orioles Conejo mencionó que espera contar con todo el apoyo de los presidentes municipales para poder generar cosas buenas para todos los jóvenes, ya que los jóvenes son muy importantes para Michoacán y sus familias. Además, se anunció que el próximo año arrancarán con las becas salario, esto para apoyar a los jóvenes que quieran seguir estudiando. Para esto se iniciará con 300 mil becas desde el nivel sexo. Se espera que de igual manera que el próximo año se inicie con el apoyo de transporte gratuito para todos los estudiantes y ampliar la cobertura de educación superior en el estado. Con imágenes Irán Martínez informó para Grupo Mármol Javier Rejón.